Este es un tema que acabamos de sacar, a ver que tal nos sale, se llama Vuela una lágrima. Vuela una lágrima, ¿por qué vas a salir? Vuelve tu corazón, vuela porque le duele la soledad. Vuelve tu corazón, vuela porque le duele la soledad. Vuelve tu corazón, vuela porque le duele la soledad. Vuelve tu corazón, vuela porque le duele la soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!